Yo estoy esperando a que Cami me lo cuente, pero antes yo estoy desesperado por el horóscopo. Ah, sí, sí, antes. Primero lo primero. Es viernes de horóscopo, así que vamos a estar conectándonos con los astros. Ya lo hice ayer, mirá. Hoy, a las 5 que me levanté sin querer de la cama. Me parece que hoy no hay baile. Por favor, me parece que no, porque estamos con... Hoy no hay baile, porque está limitada. Ya que está, agradezco a Felicidad por el outfit de hoy, de ayer en el workshop, de toda esta semana. También a Vale Caer Toso, que me vino a peinar. Y a Piel Canela, ya que está, agradecemos a todos. No arrancamos con ese siempre. ¿Cuál? ¿No arrancamos siempre con ese? No, este no arrancamos. No, Aries no es. Falta uno antes, Aries. Ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Bueno, Aries, en el amor. Se acerca una renovación amorosa, Aries. Bueno, está bueno. Renovación amorosa, será pareja nueva, será un amigobio, una amigobia nueva. Salud, involucrate en un voluntariado, Aries. Dinero, puedes establecer nuevas metas profesionales. Y no un voluntariado, haces cosas solidarias. Sí, pero ¿qué tiene que ver con la salud? Te va a ser bien. ¿Vos no sabías que está comprobado psicológicamente que ser voluntario, ser solidario, hace muy bien a las emociones? Sí, vos lo decís, yo te creo. Generalmente, hace bien, pero hay mucha gente que te pone palos en la rueda. Generalmente al voluntariado. También. Y generalmente de la parte política. Y generalmente gente que no vota nadie. Porque viste que está la gente que vota y están los que no vota nadie. Sí. Bueno, esos son los peores. Hablando en serio, neurológicamente dicen que es muy bueno, lo recomiendo a muchos psicólogos y terapeutas, de hacer acciones solidarias porque dicen que obviamente que todo lo que uno da vuelve y además eso psicológicamente va renovando energías y emociones y demás. Bueno. Dinero. Puedes establecer nuevas metas profesionales. Seguimos contando. En el amor pon atención a los mensajes que te llegan estos días. Que te lleguen estos días. Salud. Frená con esa inestabilidad. Bueno. Y dinero. Endeudate, pero con chiches caros. Con chiches caros. Bueno. Con el tablo de ella. Salud. Frená con esa inestabilidad. Estaría como complicado ahora frenar. Pero bueno. Voy a ser un poco más de voluntariado. Solidaridad. Algo de eso. Es una loca más. Gémenis. En el amor naciste para dar el primer paso. Sos vos, Gémenis, el que tiene que detener el pecho a la situación. Salud. Sacale provecho a tu seducción, Gémenis. No hay nadie Gémenis acá. Emiliano, ¿no? No. No te veo muy seducto. Pero bueno. Vas a poder. Ya vas a poder. Dinero. Liderar no te asusta. Ve por más. Vamos por más. Anda por más. Vamos por más. Seguimos. Cáncer. En el amor basta de engañar a tu pareja. Basta. ¿Quién es de cáncer acá? Mi mamá. ¿Demón? Fernando. Bueno. Te ganamos. Salud. Te cuesta mucho soltar el control cáncer. Y dinero. No está bien salir con alguien por tu gran billetera. ¿Qué estás diciendo? Claro. Pasa por otro lado. Pasa por otro lado. Algo estás haciendo mal. ¿No está bien? Hay gente que anda de novio o salen con gente solamente por la billetera voluminosa. Como que no me estás cerrando el tema. No lo tienen comer. El control no te hace bien estar. Tendrá siempre el control. Sí. No te hace bien. Yo lo que vi es generalmente el horóscopo va por el lado de la salud mental. ¿No se sienten cuenta? Sí. Ahora lo voy a empezar a entender. Todo va por ahí. Todo va por ahí. O sea, la gran mayoría de las cuestiones. Hay problemas en las mentes que no se pueden dominar. No es que te dice, bueno, aflojar a las harinas o no sé. A veces sí, viste. A veces te tiene. Hace ejercicio. Generalmente va por el lado de la salud mental. Y la salud mental es todo. Viste, si no estás bien psicológicamente, un desaguste ahí. Comió mucho. Sí. Le cayó pesado. Seguimos. Con Leo en el amor, prueba con soltar tu pasado, Leo. Soltá. Hay que soltar. Hay que soltar. Ponerle voluntad. Salud, tomate unas mini vacaciones. Ve lo que te digo. Ve lo que te digo todo. Pero es saludable tomar vacaciones, ¿o no? Sí, sí, sí. El dinero invertí en monedas virtuales. Bueno. Bitcoin. Ahí, después se va a servir. Leo. Leo. Virgo. Ahí está. Juan Manuel. Juan Manuel. Mi madre que cumplió ayer. Amor, tu peor defecto es la hipersensibilidad, Virgo. ¿Sos un ser hipersensible? Mamá, mira. ¡Afuera! Tengo mi lado desconocido de la sensibilidad. Bueno. Y a veces llora, ¿viste? No lo demuestro. Pero bueno, está. En algún lugar recóndito. Cuando escapo, sí. Bien. Bien. Salud. Aprende a escuchar a tus allegados, Virgo. ¿Dije? Aprende a escuchar. Y dinero, la adicción. Es mi salud, que tengo que escuchar a los otros. Bueno, pero te aconseja, baja un cambio, no sé. Pará, pará. Mabel, ¿qué hacemos? ¿Escuchamos a los otros y le solucionamos los problemas? Eso es parte de nuestra salud. Bueno. Tienes que escuchar los consejos de la gente que te quiere. Dinero. La adicción al trabajo te está haciendo mal. ¿Quiénes son? Seguimos, a ver. No es fácil. No es fácil. Libra, en el amor, dejá de ser tan vanidoso. Libriudos, librianos. Libriudos. Yo sigo a un influencer. Libriudos. Sigo a un influencer que me encanta cuando así lo loco. Libriudos. Bueno. Libriudos cancerianos, libriudos. ¿Cómo que no? Salud, probá con un psicólogo. Ahí está. ¿Y sí? No, es que capaz que lo hizo, anda muy mal psicológicamente. Entonces, todo está vinculado a la psicología. Salí de ahí, maravilla. Dinero estás gastando demasiado en la mala vida, Libra. Ablocan un poco al chupi, a la salida. Ah, bueno, directamente. Yo iba a preguntar qué era la mala vida. Me quedó claro. Ya me quedó claro. Menos más que no se. Se quedó en el chupi. Se quedó en el chupi. Sí, mi cabello no está filtrando muchas cosas. Bueno, seguimos. A ver, Scorpio. En el amor, nunca pierdas las esperanzas con él o con ella. Corriudos. Salud. Una salida con amigos viene bien. Me gusta. Y dinero, el que mucho abarca, poco aprieta. Bien. ¿No me cambiás, Scorpio, por cosa? Seguimos. En salud. A ver. Sagitario. En el amor, probá con dejar de escaparte, Sagitario. Gachi. Pachi. Ella, el exnovio. El exnovio. ¿Alguien en Sagitario acá? No. Ninguno. Pancho, Panchi, Panchi, para un poco. Dejá de rasgar, Panchi. Salud. La noche se hizo para dormir, Sagitario. Te dejaba de hacer otras cosas la noche. Todo en su justa medida, todo en su justa medida. Pero profunda también. La mañana no podés ni hablar. No rendís, no rendís. No rendís. Dinero. No te dejes llevar por el consumismo, Sagitario. Es muy difícil. Todo el mundo, ¿no? Dios. Qué angustiante. Y ahora, ¿qué viene? Y ahora seguimos con Capricornio. Capricorniudos. Amor. Estás a punto de obsesionarte, Capricornio. ¿Por qué está más grande la letra? Estás a punto de obsesionarte. Pará un poco, cálmate. Si no, te dan bolilla. No, no insistas. No te reís. No seas acosadora, acosadora. Salud. Las pastillas para dormir no son la solución a tus problemas. Capricorni, Capricorniudos. Y dinero, calma, calma, calma. Ya vas a avanzar. Ay, ya Dios. Tira que no panda el cómico. Tranquilizado. Claro. A ver, ¿qué más te da? Acuario. Acuario, en el amor, hablas demasiado y haces poco, Acuario. 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 Salud. La meditación es la solución para tu ansiedad. ¿Viste que va todo por ahí? ¿No es? Es un horóscopo completamente. Salud mental. Dinero, no estés dispuesto a tolerar humillaciones. Te va a hacer mal. Bien. Si te humillan, te pagan poco en el trabajo. ¿Qué mi plata no vale? Claro. La famosa, entre otras cosas. Salí de ahí. Y queda, si no me equivoco, Pisces, el último. Exactamente. Amor, sos demasiado egocéntrico. Aflojá un poco, Pisces. Ya estoy. Salud. Analizá un viaje al Caribe en compañía. Analizar se puede analizar todo lo que vos quieras. ¡Te amasaste! Podemos charlar un día de junta. ¿Qué más hay que concretarlo? ¿Qué más hay que concretarlo? ¿Qué más hay que concretarlo? Dinero para los pisciudos. Vale. Dejá de vivir de tus papás. ¿Alguien es de Pisces acá? Bueno, aplóquenle. Ya, tío. ¡Por favor, Camina! Esto ha sido el horóscopo de fin de semana, de la fecha. Aquí estamos hoy, 15 de septiembre. Si la envidia mata, te quedan pocas vidas. Hace rato no lo poníamos. Muy bien. El Caribe cordobés. Espero le haya gustado. La verdad que estuvo muy bueno, entretenido, distinto, porque estuvo mucho del circo. Muy cruzado. Los astros, la astróloga también. Mucho de psicología, ¿no? La astróloga también. Está con los cabros pelados. Pero bueno. Son semanas. Bueno, son semanas. Son semanas. El tema es que no influye mucho el contacto, porque el contacto con los astros y la persona que transcribe lo que los astros le dicen, está como está, y lo hace todo muy subjetivo, convengamos que no tiene mucho efecto. O sea, vos tomá lo de tu signo, no tomés lo de los otros signos.